muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario luigi super star saga y estamos en la bodega jiji y si yo que pensé que era fábrica y no era bodega jiji y si estamos en el pasaje de la bodega jiji y si en el tercer capítulo vencimos a la reina a la reina haba el cual tenía complejos de col y resulta que se había tragado un chapichón y para remediarlo habría que buscar el refresco jiji que se ubica en la bodega jiji y ahora vamos por el pasaje cómo hacer refresco jiji primera parte el ingrediente principal es la uva que se recolecta en el bosque jiji cómo hacer refresco jiji segunda parte se echa una uva dentro de un barril lleno de sirope cómo hacer refresco jiji hay que contarle un chiste al barril lleno de sirope para que la juguva se ría y lleno de refresco de burbujas así se madura el caldo así se madura el caldo a base de chistes y se consigue el refresco jiji si señor fundador de la bodega jiji si señor que risa con el nombre vaya vaya cuántos barriles un laberinto de barriles sin lugar a dudas en la primera vez que lo jugué me perdí bastante y vaya menudo laberinto vaya es fácil perderse cuando uno no puede ver el camino y y y y ya está encontrando muy bien el camino y llegamos vaya vaya y es extraño ser se habían separado los hermanos mario el salto alto ahora ahora caminamos por encima de los barriles voy a ver si hay algún secreto o algo por el estilo por esa zona y si me caigo en genial me caigo de ahí tanto trabajo que me costó encontré el camino y va y me caigo jeje qué cosas no bueno por lo menos me deseo un poco el camino qué tipo tan extraño el que se nos apareció enfrente y esa vez no hay ese tipo ese tipo tengo el presentimiento que no lo encontraré más adelante bueno la curiosidad me hizo caer de los barriles pero bueno por lo menos ya sé que aquí no hay nada que ver efe efe por los hermanos mario que se perdieron en una bodega de barril jeje por lo menos ya me siento más o menos el camino el recorrido algo es algo no peor sería nada ahora sí mala suerte chicos acaba de hacer aparición el famoso ladrón paño oh es el grinch grinch un grinch enano con que esas tenemos verán lo que es bueno ee tu novato si jefe venga novato encuentra demuestra lo que vale si dale su merecido si jefe un momento ese tipo me se me hace familiar esas gorras esos bigotes yo conozco a estos dos como que los conoces novato los has visto antes la cosa es que me suenan al verles me entran ganas de vas a echarlas novato no ustedes han venido en busca del legendario al igual que yo no les voy a dejar pasar solo yo paño el ladrón más astuto del mundo conseguiré un arrefrestro vamos novato y bueno y bueno bueno hora del salto torpedo voy a intentarlo sé que me voy sé que voy de sobrado pero es lo que hay no ups me equivoqué otro bueno pues si es cuesta eso me recuerda al super mario bros ah y si me cuesta mucho hacer el vamos a intentar vamos a intentarlo vamos a intentarlo así me equivoqué mmm ah me equivoqué botón ah creo que me tardé demasiado esto me lo llevo bueno mario intentemos de nuevo bueno inconscientemente hice el básico bueno quizás porque me lo conozco mmm solo hay que seguir la sombra ups mmm mmm voy a intentarlo bum eliminado vaya fue fácil hmm necesitará unos champiñones para curar ahora nos enfrentamos al novato el cual se me hace familiar vaya bueno si que fue muy fácil de vencer quizás porque le hice mucho focus me equivoqué botón mmm voy a intentarlo de nuevo vaya le hago más daño con esos combos bueno Luigi la práctica descanse al maestro y bueno casi lo tengo solo es cuestión de seguir el patrón no sé por qué pero cuando me enfrento a esos tipos se me sube una bola desde el estómago una bola de fuego jejeje wow ha salido algo mmm este novato parece que tiene amnesia bueno bueno no era lo que quería pero vale al caballo regalado no se le ve el diente y fallé y vaya a punta de combos básicos le gané y un poco de avanzados de ataques tan avanzados fallidos le gané al tan tapano como al novato que se me hace familiar un champi mejora y un pimiento verde hey jojojo hey eh novato que haces acaso has olvidado quien te rescato cuando estás vas perdido e indefenso por la montaña lo siento bueno no pasa nada lo importante es conseguir al refrespro pasemos de estos y sigamos adelante mmm este tipo se me hace por sospechoso pero bueno bien empieza lo que bien acaba y demasiado rápido la verdad mmm voy a guardarlo pero mmm parece que todavía aún queda demasiado aún queda tiempo así que bueno se me haría demasiado corto este video uuuh por fin a salvo soy corcho amo y dueño de la bodega yo soy su hermano etiqueta dos extraños nos encerraron en este barril saben nos a ver nos han sacado ustedes lo que ha pasado que es que los tipos que nos atacaron buscaban al refrespro el monstruo que habita en lo profundo de nuestro bosque y nosotros y ustedes también quieren encontrarle al refrespro pero existirá de verdad el legendario monstruo de refresco ni siquiera tú lo has visto a que no al final del bosque jiji hay un santuario impenetrable es muy difícil llegar a él que que dices hay que aplastar a los enemigos mmm que habría que romper las rocas con los martillos para abrir el camino no parece que con su técnica podríamos llegar a lo más profundo del bosque etiqueta estás pensando en sus martillos en realidad yo también estaba pensándolo nos disculpas vaya vaya vamos a ver que nos tengo el presentimiento que aprenderemos nuevo tandem me cuesta mucho me cuesta mucho hacer el ataque tandem a la perfección pero bueno como quien dice la práctica hace al maestro acabamos de decidir que como agradecimiento por salvarnos nos les enseñaremos dos técnicas de martillo hay dos técnicas secretas que pertenecen al legado de esta bodega si consiguen dominarlas podrán enfrentarse a los peligros del bosque quieren aprender las técnicas del martillo mmm por supuesto empecemos con el de verde enséñanos tu martillo ah ya veo con este martillo creo que sí sí que podríamos primero selecciona el martillo con el botón L y pulsa el botón B vaya el martillo reductor esa es la magia del golpe martillo sujeta el martillo en el aire después déjalo caer en la con la fuerza que emana del bosque con este golpe de alas a cualquiera como un ratón si entras en un agujero vivirás una mini aventura en tu un nuevo mini tamaño para volver al tamaño original no tienes más que recibir otro golpe el golpe reductor venga prueben wow ya dominas la energía del bosque con un con un solo golpe estupendo ahora prueba devolverle a su tamaño original excelente tú no serás un super rotado genial ahora que nos enseñe su martillo el de rojo pulsa estar para pasar de delante a atrás pulsa el botón L para seleccionar el martillo y pulsa el botón B el 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 golpe enterrador el super golpe martillo un golpe con una energía de la tierra y la fuerza del viento este martillo deja clavado en la tierra a todo el que pilla aunque podría seguir moviéndote con el panel de control es como si fueras un topo es como si fueras un topo te atreves a una loca mini aventura bajo tierra pulsa el botón A para salir adelante para salir venga prueben mmm probemos mini Mario el martillo reductor ah no me equivoqué botón y estupendo desde luego he sentido toda la energía de la tierra y la fuerza del viento prueban a salir de la superficie con el botón A maravilloso pongamos en práctica los golpes los dos golpes de martillo usen estos dos golpes para obtener dos copas de refresco en la sala de la derecha estas copas se conocen como el milagro del reino judía ustedes han aprendido las técnicas secretas del martillo son dignos de tan preciado tesoro muy bien caballeros vayan a por las copas ya okidoki ups me equivoqué bueno da igual mmm no dejémoslo así mmm vamos a ver mmm bueno con leer que no quede la salita del topo cuidado con la ropa te mancharás y te arrastras el topo Luigi necesitaré a mario y bueno ahí activamos el botón y listo y conseguimos la copa verde ahora solo queda la copa roja ahora sí antes de nada planchas de acero estas planchas son tan duras que nada puede atravesarlas la salita del ratón cuidado con la cabeza la entrada es muy pequeña jejejejejejeje vaya detallazo de las planchas Para que no podamos pasar con el topo Luigi Creo que me equivoqué Bueno, ahora sí, tenemos la copa roja Y ahora sí, nos devolvemos Y listo Ahora sí, vamos a ver qué hay por aquí Ah, no, ah, claro Ya que tengo los martillos, puedo... Ah, me equivoqué Apunte mal Ahí no veo Y listo, una judía aquí Y listo, voy a ver si encuentro una judía Alguna especie de judía o algo por decirlo Podría devolverme para... Así es, enterar judías ¡Oh, lo han conseguido! Son las copas roja y verde ¡Fabuloso! No podremos enseñarles nada más Han aprendido nuestras técnicas de matilla a la perfección Estupendo caballeros Adentrense en el bosque y busquen al legendario Refrescuo Y bueno, se nota que nos falta práctica con algunos tándem Pero bueno, no pasa nada Bien, empieza lo que bien acaba Y voy a dejar por aquí el video Y el otro día vamos a... Ir al... Y el otro día nos vamos a lo profundo del bosque Jiji En busca del refrescuo Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau